Y que, eso, no, 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 es obvio, y que la misma campaña en general, que recién comienza ahora y uno empieza a soportar esos hotspots que pasan a cada rato, no genera mucha pasión, digamos, realmente no moviliza los cuerpos, que es lo que nosotros tendríamos que intentar hacer. Bueno, creo que eso no es bueno para nosotros, no es bueno, creo que es importante generar o empujar la movilización de todos los compañeros y compañeras, trabajar en cada lugar, porque hay un objetivo principal hoy que no se puede soportar, que es ganar las seducciones. Toda consideración es posterior, toda cuestión aleatoria, decorativa, es obvio, y ganar en primera vuelta. Nosotros no podemos correr el riesgo de que eso no suceda. Si bien uno, diríamos, podríamos descansar sobre que las encuestas están dando, que la pelea entre Macri y Massa está generando la posibilidad de que esto suceda, que se ganar en primera vuelta, no hay que dormirse. Incluso, para lo que suceda, después del día de diciembre, tenemos que tener una masa crítica movilizada. No, 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 no. No, 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 no. Se llama el grupo de críticos, el número de críticos. Un acción y críticas, un acción y críticas. Hay cosas interesantes que ustedes ven que están pasando en nuestra región, creo que hay un paso fundamental que se está dando, que es la paz en Colombia. Pues eso, no es que la paz se ha logrado, sino el acuerdo para lograr la paz en Colombia. Creo que es un marco muy importante. Recuerda que nosotros, nuestro proyecto necesita una región de paz. Lo que está pasando en el Medio Oriente, en Europa mismo. Las advertencias estas del Papa, que creo que son muy positivas para nosotros, todas sus opiniones, los gestos del Papa en Cuba, su aporte en esto de Colombia. El gran aporte de los cubanos, creo que América le debe a la Revolución Cubana y a su gobierno que estos esfuerzos, primero, mantenerse en columna durante tantos años y poder lograr el mismo grupo que hizo la Revolución, que se reconozca la importancia que tiene y que Estados Unidos haya tenido que reconocer este gobierno y hacer los acuerdos con este gobierno cubano. Así que eso es muy importante. Y que las manos de Raúl Castro estuviesen por sobre la pletón de manos que se dieron Santos y Timochenko. Creo, esto indicaría que hay una parte de la derecha vernácula, la derecha de nuestra región, que se representaría por Santos, que le interesa que el conflicto no continúe y eso es muy positivo para nosotros. Y parecería que hay una derecha, una fracción de la derecha norteamericana o, diríamos, una fracción de la sociedad norteamericana que en principio también estaría de acuerdo. Si eso se consolidaría como una tendencia, sería interesantísimo para lo que suceda en los próximos días. De cualquier manera, las tensiones continúan, hay, bueno, es tibia, etc.